Mamma mía, qué cagada, yo no sé qué cagada A ver, escríbeme una frase Eh, hostia Ay, tío, qué buena Por favor Es que los resultados son brutales, ¿eh? Cada uno interpreta lo que ve, lo que puede Ay, por favor Esto a lo mejor Es uno de los vienes de Chile, a lo mejor lo hago Preguntamos mucho Sí, sí Puede ser la bomba, ¿eh? A lo metas Es más caótico ¿Cómo? A ver Hostia Por favor A ver, ¿cómo coño manifiesto yo esto que me están pidiendo? Es que, chiquillo, ¿cómo coño pinto yo esto, chiquillo? ¿No vean? No, no, no me lo creo ¿Qué me habéis puesto? A Jesús Mi madre, mi madre Pues vais a reír un carallo con este Me parece a mí Mi madre Uy, uy, uy Eso parece en dos bolas No, quito, quito No, 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 no No me pongáis estas cosas, capullos Anda, que el que me lo puso a mí no vea tú, ¿eh? No, no, no ¿Dónde queda? Fua, la madre que me parió a la tipa esta, tío ¿Eh? ¡Sardina, boquerones, que estamos ricos! ¡Sardina! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora tengo el Rafi! Vale Mierda ¿Cómo? ¿Eh? Eh... Yo... Mano, ¿eh? ¡Pues me ir viendo! No sé qué... Hostia, chaval La madre que me... ¡Yo! Se pasaron con esto un huevo, tío Se pasaron un huevo Tío, ¿cómo pinto yo esto, tío? No, hay que poner cosas así Sí, sí, sí Yo igual me... Es que el que puso esto dijo Papo, te va pa' ti Un abrazo Tengo tiempo, ¿no? Vamos a hacerlo Venga Venga Vamos a intentarlo Vaya tú, ¿eh? ¿Quién dijo que no tenía imaginación en este grupo? ¿Tú lo usó? ¡Mierda! Aquí Bueno, perfecto Ahora No No, 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 amigo Ay, ay, ay No, no O sí Bueno, puede que ríe No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Es que me he equivocado No, 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 no Buah Buah, chaval Cómo me complique la hostia Qué malo soy, tío Vayan a entrenar con el pai Bueno, creo que lo tengo No, yo lo pongo He hecho lo que podía ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? Me hago caca encima, ¿eh? Buah Qué puta Mira Aquí hay alguien que fuma algo, ¿eh? A ver, voy a... Verás, verás Verás, no estamos Pollo a la pekinese No me jodas, tú ya Pollo a la pekinese Joder, chaval Hostia, qué bueno ese Tío Pollo pa'llevar Pollo pa'llevar Pollo pa'llevar ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Oferta de dos por uno En pollo con patatas ¿Qué dices, tío? Dos por uno, tío ¿Qué dices, tío? Bebiéndose una cerveza de piezo Hostia, menti Ahí se te ha ido Fresquero a tope Fresquero a tope Chunda Dumont Un día cualquiera El fantasma de la ópera Buah, ya verás No jodas Esto es lo que me ha llegado a mí Muy bien, muy bien Muy bien, coño Sí, sí Fantasma de Pac-Man en concierto Fantasma bailando con la música a tope Pero mira qué ojos le pongo Mira, se parece a Bobo Pache El de la serie de... Tío, mi estómago Te lo juro Heidi tocando las castañuelas Hostia puta Anda, coño Muy bien, muy bien Caricel haciendo croquetas Y con delantán Se viene Cocinero picando chorizo Ay, qué bueno Estaba muy mandíbula Persona coja borracha Uy, 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 uy Hostia, lo que me ha llegado a mí Uy, 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 uy No quería grado esto Cuidado Hostia, qué guapo Cagón Drinking in the night Drinking in the night Esto ya fue demasiado Astronauta en el espacio Claro No quería grado lo que me ha llegado a mí No quería grado lo que me ha llegado a mí No quería grado lo que me ha llegado a mí No quería grado lo que me ha llegado a mí No quería grado lo que me ha llegado a mí No quería grado lo que me ha llegado a mí No quería grado lo que me ha llegado a mí No quería grado lo que me ha llegado a mí